Vamos a hacer un guilladito para mañana subir a YouTube, así es que vamos a bailar con alegría, con sentimiento, dice así de a palmas, 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 palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba, palmas, 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 palmas arriba. ¿Y dónde estamos los más sanguíne? Eso es una alegría. Así se goza la gente de Alonso, la gente de Salcedo y la gente de Pillarino, ¿dónde está la gente de Pillarino? Tú sola está saliendo la vida que voy pasando, te revojo nadie en Poeste, pobreza de mi casita, tú sola está saliendo la vida que voy pasando, te revojo nadie en Poeste, Por eso de mi casita Y yo mismo tengo la culpa De haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño Es como la mala hierba Y yo mismo tengo la culpa De haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño Es como la mala hierba Y solo yo tengo la culpa Por haberte querido tanto, mujer ¡Gracias, mi amor! 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 ¡Gracias, mi amor ¡Gracias, mi amor! 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 Y donde está el novio, donde está el novio No hay el novio, oiga Al fondo, al fondo al novio, ahí está, ahí está Alce la mano, márquenle, márquenle Y cantamos, cantamos fuerte Ayer te marchaste, tengo un cariño Solo me he quedado, en este mundo fluer Después de quererte, no sacarlo a buscar Solo me he quedado, en este mundo fluer Después de quererte, no sacarlo a buscar Eso, con alegría, con alegría A ver, grita, grita Qué rico, grita, grita No vale la pena, tú mismo tu amor No vale la pena, tú mismo tu amor No vale la pena, tú mismo tu amor No vale la pena, llorar por tu traición Si tú me dejaste, márchate ya mujer No me hagas más daño Si tú me dejaste, por tu traición Márchate ya mujer, no me hagas más daño Márchate ya mujer, no me hagas más daño Márchate ya mujer, no me hagas más daño Si tú me dejaste, por tu traición Márchate ya mujer, no me hagas más daño Márchate ya mujer, no me hagas más daño ¡Amerito Milagón! ¡Amerito Ociano! 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 Abreme la puerta, Rosita, mi amor Vengo a despedirme, mañana me voy Abreme la puerta, Rosita, mi amor Vengo a despedirme, mañana me voy Abreme a tus perros, me pueden morir A la medianoche, pienso regresar Abreme a tus perros, me pueden morir A la medianoche, pienso regresar ¡Qué bonito que baila, por Dios! Tú eres la naranja, yo soy el limón Y tú eres la dueña de mi corazón Tú eres la naranja, yo soy el limón Y tú eres la dueña de mi corazón Rosita, 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 mi amor Hoy nomás te dijiste, me diste traición Con ese asesino, con ese ladrón Con ese malvado, roba corazón Con ese asesino, con ese ladrón Con ese malvado, roba corazón Y seguimos... Y seguimos...